Bruselas intenta volver a la normalidad tras los ataques. Casi todas las líneas de autobuses y metro funcionan, también el tranvía. Aunque en la estación de metro de Schumann, cerca de las instituciones comunitarias, se controlan todos los bolsos. En el barrio europeo, relativa calma y mucha seguridad. Hemos preguntado a algunos trabajadores. ¿Se siente seguro hoy en Bruselas? No, un poco inseguro, pero ¿qué podemos hacer? No tenemos ningún tipo de influencia en las condiciones aquí. Algunas portadas de los periódicos este miércoles hablaban de horror y de guerra. La comunidad musulmana ha condenado los atentados y ha recordado que el Islam significa paz, nunca guerra. Estos días no están siendo fáciles para este dependiente. La gente nos mira, nos mira los ojos a la cara como diciendo que nosotros podríamos haberlo hecho, pero no tenemos nada que ver con eso. Por tanto, estamos muy afectados, así que es hora de despertar y decir a los líderes que tienen que hacer algo para cambiar las cosas. Este doble ataque se ha producido tres días después de que la policía belga detuviese a Salab Deslam, presunto cerebro de los atentados de noviembre en París, donde murieron 130 personas. Las muestras de solidaridad se multiplican. Además de la conmoción y el miedo, existe un fuerte sentimiento de solidaridad en Bruselas. La gente se mantiene unida y se ayudan. Muchas páginas en Internet ofrecen viajes en coche gratis o alojamiento para los que se han quedado bloqueados por el cierre del aeropuerto. Y la comunidad musulmana local ha organizado una campaña de donación de sangre para los heridos.